Si mi corazón hablara ¿Cuántas cosas te diría? Si mi corazón hablara ¿Cuántas cosas te diría? Si a todos se le contara Lo que has hecho de mi vida Si dieran una condena A los amores que lastiman Si hubiera pena de muerte A tu amor se la daría Si hubiera pena de muerte A tu amor se la daría Si mi corazón hablara El tuyo se callaría Si mi corazón hablara El tuyo se callaría Si nunca te he dado nada Es que nada te debía No pidas trigo a la tierra Que no siembras cada día ¿De dónde sale cariño? Si tu amor da solo espinas ¿De dónde sale cariño? Si tu amor da solo espinas Bronca Bronca Estamos llenos de bronca Ya no somos ni la sombra De aquello que fue una vez Pena Te juro que siento pena Que un amor así se muera Sin que haya nada que hacer Bronca Estamos llenos de bronca Ya no somos ni la sombra De aquello que fue una vez Pena Te juro que siento pena Que un amor así se muera Sin que haya nada que hacer Música Si mi corazón hablara Por favor te pediría Si mi corazón hablara Por favor te pediría Que por una vez lo entiendas Y te marches de mi vida Prefiero llorar de golpe El dolor de tu partida Que darte parte de a poco Y llorar día tras día Que darte parte de a poco Y llorar día tras día Bronca Estamos llenos de bronca Ya no somos ni la sombra De aquello que fue una vez Pena Te juro que siento pena Que un amor así se muera Sin que haya nada que hacer Bronca Estamos llenos de bronca Ya no somos ni la sombra De aquello que fue una vez Pena Te juro que siento pena Que un amor así se muera Sin que haya nada que hacer Bronca Estamos llenos de bronca Ya no somos ni la sombra De aquello que fue una vez